Llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa Que ese no tiene horarios, ni fecha, ni el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le da un sabana y tiene el tiempo gotado Y se va por la mañana con su pasito apurado A ver si con su potranca que lo tienen más nascado El otro va tiempo al tiempo porque eres otra edad Caballo viejo no puede perder la flor que me da Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Caballo no quiere matar el tiempo Sí, cuando el amor llega así, llega así, de esta manera Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera Caballo no quiere matar el tiempo